No, lo que siempre me entregué como jugador y bueno, no va a ser la excepción, ya con muchas ganas de entrenar, que eso es lo que más me gusta, ponerme físicamente de la mejor forma y bueno, eso va a hacer que cuando entre a la cancha esté al 100%. Muchas gracias. Nada, nada, chao. Gracias.